4 equipos campeones de los principales torneos del mundo competirán para ver cuál es el mejor del año en Buenos Aires, en Palermo el mejor escenario del mundo donde juegan los grandes y en la mejor época del año una oportunidad única cada equipo contará con la mejor caballada de las mejores organizaciones de polo de Argentina que será cuidadosamente seleccionada por nuestra organización y una vez armados los distintos lotes de caballos para cada equipo se sortearán los mismos los mejores peticeros, veterinarios y herreros estarán colaborando con cada uno de los equipos con los espectadores que más saben de polo con mayor tradición de este deporte y con un ambiente social único VIP, incomparable la mejor cobertura de televisión del mundo y ESPN, los especialistas en cubrir polo transmitirán el torneo en directo por internet al mundo y con toda la prensa especializada y también los mejores shows de música en vivo la mejor gastronomía porque el verano ya está en Buenos Aires Palermo será una fiesta y usted podrá ser el actor principal